Continuamos con estos vídeos en los que estamos viendo la creación de objetos de LDAP utilizando las herramientas de línea de comandos de las LDAP Puddles. Hemos creado antes algunos objetos, algunas entradas en LDAP para usuarios de tipo POSIS Account y Grupo POSIS Group. Hemos visto además como en algunos casos si metemos caracteres no así tenemos que codificarlo en base 64 y el punto de partida que tenemos es este, es decir, tenemos este árbol con ya algunos objetos, muy poquitos todavía y tenemos esta serie de características. Y entonces una de las cosas que habíamos visto es que cuando habíamos creado este usuario pues lo habíamos creado de tipo POSIS Account. El POSIS Account cuando lo creamos en su momento es un Object Class de tipo auxiliar y necesitamos que todos los objetos sean de un Object Class tipo estructural y lo que hicimos fue adicionalmente meterle el Object Class Account. Ahora vamos a hacer algo habitual en LDAP, algo que también es un poco peculiar de LDAP. Si lo entendéis así es que vamos a utilizar este mismo objeto que inicialmente lo hemos creado para guardar información de una cuenta de usuario y por tanto la información que tiene ahora mismo es la misma que vendría en un fichero etc.password y podríamos añadirle otros Object Class de tipo auxiliar para complementarlo, es decir, existe el Shadow Account con la información adicional que está en el fichero etc.shadow, como la fecha de caducidad, el tiempo de validez de la cuenta y demás. Pero sería complementar el mismo tipo de información. Pero en LDAP también podemos hacer otra cosa que es muy interesante que es reutilizar el mismo objeto para guardar otro tipo de información diferente para otro uso. en el que hay cierto uso común de una serie de características, pero otros son totalmente diferentes. Por ejemplo, nosotros podemos querer guardar información de estos mismos usuarios nuestros que son usuarios del sistema y que hacen login y tienen ahí por tanto una serie de parámetros puestos, una serie de atributos. Por ejemplo, queremos guardar a lo mejor otra información que inicialmente no está ahí. Podemos querer guardar su teléfono, podemos querer guardar su correo electrónico, podemos querer guardar otro tipo de información. Y esa información que no es necesaria para hacer login en el sistema, pero sí que nos interesa para utilizarla desde otras aplicaciones o a tener una libreta de direcciones o lo que sea. Y en lugar de crear otro objeto diferente y tener un objeto para este usuario para que haga login, otro objeto para este usuario, para que tenga sus datos de teléfono y de libreta personal, pues lo que hacemos es que fusionamos los dos objetos en uno. Y no los dos, sino que si tenemos para otro uso totalmente diferente, los tres, los cuatro, los cinco objetos diferentes con todo tipo de información, para que al final en mi organización yo tenga de una persona tenga un solo objeto y ese mediante diferentes object classes tenga todos los atributos correspondientes. Y que la aplicación coja los atributos que requiera o necesite. Eso es algo bastante peculiar, pero si lo pensáis también es muy útil, porque así el LDAP se convierte en un aspecto esencial. El directorio se convierte en la fuente de información principal de las personas de mi organización. Y de hecho lo es en muchas ocasiones así. ¿Cómo se hace esto? Esto en principio lo hacemos utilizando un LDAP Modify. De hecho, hemos provocado una situación un poco confusa para que de pie a explicar un cambio importante, porque hay que elegir, digamos, adecuadamente la estructura que tienen estos objetos. Y lo que hemos preparado inicialmente es un fichero LDIF con las modificaciones iniciales que supuestamente hay. Esto sería inetOrPerson, porque vamos a suponer que nosotros inicialmente lo que queramos sea incluir ese atributo, mail, ¿no? El atributo mail, si buscáis en la información de los esquemas, aparece que es un atributo del object class inetOrPerson. Por eso aquí debe ir inetOrPerson. Y entonces lo que utilizamos es una modificación del LDAP. Utilizaremos el comando LDAP Modify que le pasaremos este fichero LDIF en el que le pasamos el nombre distintivo, le decimos el tipo de cambio que queremos hacer, es decir, queremos modificar este objeto. Y lo que le queremos es añadir en principio este atributo, el object class, que es el object class inetOrPerson. Y aquí podría terminar este fichero LDIF. Pero a la vez, en ese objeto, queremos hacer otra modificación que sea añadir el atributo mail y el valor del mail sea este. Y queremos, por ejemplo, reemplazar el valor del common name y en el valor del common name le queremos pasar esta cadena que está en base64, que veis ahí que está con el 2.2. Lo voy a guardar y eso es que lo hemos obtenido, por si queréis verlo. Es decir, si yo hago esto con una cadena de texto y le paso el comando base64, pues me lo codifica en base64. Eso es lo que hemos hecho con esa cadena completa y le hemos puesto un valor. Simplemente por enseñaros diferentes formas de modificación. Y entonces ahora lo que haríamos sería con el comando le das modify, le pasamos esa modificación. Le ponemos la contraseña del administrador, es decir, le das modify menos x para autenticación simple con el nombre distintivo del administrador, la w para que nos pida la contraseña y el parámetro del fichero que queremos modificar. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando le decimos que nos haga esa modificación, nos dice que hay una violación en el object class. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que le estamos diciendo que le meta un object class init or person cuando hay un object class de tipo estructural que es account. Que lo metimos precisamente porque el posis account no es de tipo estructural, sino que es de tipo auxiliar. ¿Qué ocurre? Vamos ahora a utilizar de nuevo la información de Citrax. ¿Vale? Y era para enseñaros aquí, es muy cómodo este tipo de cosas verlas. De todas formas, estos son los esquemas, ¿eh? Esto no es de Citrax, es decir, estos esquemas son estándares de LDAP. Y entonces lo que nos dice aquí es que este object class posis account, ¿veis? Es de tipo auxiliar, ¿vale? Esta cuelga de top, no depende en principio de otro, pero es de tipo auxiliar y necesita que pongamos un objeto, tiene que tener un object class de tipo estructural. Y nosotros en su momento lo que hicimos fue poner account. Y ahora tenemos un conflicto porque queremos, a través de init or person, fijaros, init or person, ¿veis? Es de tipo estructural, ¿de acuerdo? Entonces, si es init or person, no puede tener otro tipo estructural como account. Y aquí está el conflicto. init or person, a su vez, depende de organizational person, ¿vale? Esto es importante que lo veamos. init or person depende de organizational person, que también es de tipo estructural, pero bueno, aquí es una dependencia que depende a su vez de person, ¿vale? Que lo estamos metiendo, digamos, que este ya depende de top, ¿vale? Con lo cual es final, pero de tipo estructural. Es decir, que con init or person, de forma implícita, estamos metiendo organizational person y person, pero el conflicto está en porque es de tipo estructural y ya tenemos account. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues en ese caso no podemos hacer la modificación que teníamos prevista. Es decir, en ese caso no nos queda más remedio que ese objeto. Esto es una limitación de OpenLDAP, ¿vale? De esta implementación. Es decir, si nos permitiese la modificación al vuelo sería posible. No nos la permite OpenLDAP. Al menos yo no conozca la forma de hacerlo. Y por tanto tenemos que borrar ese objeto completo y volverlo a reescribir con un object class de tipo estructural diferente. Y en este caso ya aprovecharemos para meter init or person. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo que hacemos es que hacemos un... En vez de un ldap modify le hacemos un ldap search menos x ldap search menos x en el que voy a poner uid igual a usuario 1 para que me dé el objeto completo, ¿vale? Este objeto completo que me da aquí yo lo cojo directamente al fichero ldif ¿De acuerdo? Y le pongo, en lugar de poses account le pongo init or person. Acordaros siempre de el camel case. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es un ldap delete del nombre distintivo a ver y y De este nombre distintivo borro el objeto y ahora lo vuelvo a crear. Hago un ldab add de menos f usuario 1, 2 ldif. Un error, estaba previsto este error. Ahora cuando hemos añadido el initOrPerson, como habíamos visto el initOrPerson dependía de OrganizationalPerson que depende de Person. Y en Person veis que tiene dos atributos obligatorios. Uno es sn, que es el surname, el apellido y otro sn. El sn lo tiene pero el sn le falta. Luego tenemos que añadir en ese objeto, en ese fichero ldif. Nos falta añadir, vamos a coger el usuario 1, 2 ldif. Vamos a añadir un sn. Para que sea consistente, vamos a añadir de momento esto. Sn, vamos a añadir prueba. Vamos a suponer que ese fuera su apellido. De acuerdo, evidentemente no lo es, no es un apellido, pero el nombre completo que habíamos puesto inicialmente es usuario de prueba. Entonces lo que hacemos es lo guardamos, lo añadimos y ya en este caso habríamos cambiado el ObjectClass de tipo estructural a initOrPerson. Veis que no sale OrganizationalPerson y Person, son implícitos, lo podemos poner de forma explícita a esos ObjectClass si queremos, pero no es necesario. Si es verdad que ahora mismo hemos hecho un cambio, y esto es algo que tenéis que tener cuidado, hemos hecho un cambio estructural en el objeto que tenemos en el árbol People, y lo lógico sería que todos los objetos que tuviéramos en esa rama fueran del mismo tipo estructural, para evitar este tipo de cosas. Ahora mismo esto sería inconsistente, y esa misma modificación que hemos hecho en el usuario 1 la tendríamos que hacer en el usuario 2. Es decir, no hemos puesto un caso extremo en el que estamos cambiando tipos estructurales. Si esto lo prevemos bien, pues inicialmente desde el principio, en lugar de seleccionar el ObjectClass Account de tipo estructural, hubiéramos elegido el ObjectClass Person, o en este caso el initOrPerson, para guardar este tipo de información. Y ahora lo que vamos a hacer es, ahora ya sí, es utilizar el LDAP Modify, que vamos a tener que cambiar un poco, para este fichero, el edit que teníamos, ya esta parte de, este no, sino este, esta modificación, ya no vamos a agregar el initOrPerson, pero como vamos a modificar, si le vamos a añadir el atributo mail, y queremos modificar el CN, ¿vale? Pues como queremos modificar el CN, vamos a ver esta cadena que es lo que pone, y vamos a poner el Common Name, el nombre completo, vamos a poner el Start Name, los apellidos, de manera consistente, ¿no? Bueno, entonces, lo que hacemos es que, vamos a ver eso, que es lo que puse yo en su momento ahí, con base 64 menos D, es Juana Pérez Domínguez, y por tanto lo que vamos a hacer es que vamos a codificar Pérez Domínguez, base 64, que nos da esta otra cadena, y esa otra cadena, la añadimos también aquí con un Replace. ¿Vale? Y así agregaríamos el atributo mail, cambiaríamos el nombre completo, y cambiaríamos el apellido. Entonces, eso sería un LDAP Modify, de ese usuario 1, 1, metemos la contraseña, y ahí nos ha actualizado el usuario 1, 1. Entonces, hacemos un LDAP Search en menos X, podemos ver que el usuario 1, 1, efectivamente ya tiene cambiado su CN, su CN a los valores, y le ha agregado el atributo mail. Ya sí tendría una estructura, digamos, adecuada para guardar la información que necesitamos, y ahí sería cuestión de seguir añadiendole, pues, todos los atributos que están en Person, todos los atributos que están en Organizational Person, todos los atributos que están en Postage Account, y podríamos sí agregarle nuevos Object Class que sean de tipo auxiliar, o meterle con todos esos atributos, y ya tendríamos una gran cantidad de información para utilizar este objeto de LDAP para diferentes fines.